Que la dejen ir al baile sola, todos sus amigos le piden señora Que la dejen ir al baile sola, la chica ya es grande y se sabe cuidar Que la dejen ir al baile sola, solita y sola, solita y sola Que la dejen ir al baile sola, que dejen el teléfono de donde va a estar Todos los sábados pasa lo mismo, que en el viejo y la pasa a buscar Pero este sábado es mía y me animo, me arrimo a ella y la saco a bailar Que la dejen ir al baile sola, solita y sola, solita y sola Que la dejen ir al baile sola, la chica ya es grande y se sabe cuidar Que la dejen ir al baile sola, solita y sola, solita y sola Que la dejen ir al baile sola, que dejen el teléfono de donde va a estar Todos los sábados pasa lo mismo, que en el viejo y la pasa a buscar Pero este sábado es mía y me animo, que en el viejo y la saco a bailar Que la dejen ir al baile sola, solita y sola, solita y sola Que la dejen ir al baile sola, que dejen el teléfono de donde va a estar Que la dejen ir al baile sola, solita y sola, solita y sola Que la dejen ir al baile sola, solita y sola, solita y sola Que la dejen ir al baile sola, solita y sola, solita y sola Que la dejen ir al baile sola, solita y sola, solita y sola Que la dejen ir al baile sola, solita y sola, solita y sola Gracias.